Es un magnífico repertorio que transita música paradigmática del siglo XIX con Wagner y el preluido de los maestros cantores y el concierto de Max Bruch para viola, clarineta y orquesta y en la segunda parte la enorme sinfonía de Sibelius, la número uno, música finlandesa. Invitado y bueno, es la primera vez que toca con la orquesta sinfónica. La primera que sí, que me toca estar con esta famosa orquesta porque en estos últimos años se hizo muy famosa por todos los logros que fue consiguiendo. Había escuchado sus discos, sus grabaciones, sus registros. Lo conozco su director, el maestro Gorelick, a quien le agradezco la invitación también. Y la verdad que han sido tres días de trabajo intenso con obras muy complejas, muy difíciles y que creo que ya ha llegado a un buen resultado. ¿Cuántos años llevas ya trabajando como director? Y yo como director estoy ya hace, a ver, casi 38 años, ¿sí? Pero en realidad estoy fijo, fijo como director titular de la Orquesta Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán, donde han pasado varias generaciones de chicos. Es una orquesta que no es una orquesta escuela, sino que es una orquesta académica que prepara músicos profesionales. Y también he sido director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de allá. Y he trabajado con orquestas europeas, con las que trabajo todavía. Y bueno, hace muchos años que estoy con esto. Pero mi primer amor fue el violín, en realidad soy violinista también. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.